Muy buenas tardes amigos, el debate culminó y muchos no estuvieron satisfechos, otros como Carlos Vera dicen que Novoa ganó el debate, no sé qué tipo de debate vio el señor Vera, otros ecuatorianos decían yo pensé que Novoa, el señor Novoa estaba preparado, pero esta vez el señor Novoa ha demostrado que le falta todo, solamente ha improvisado y lastimosamente decían muchos ecuatorianos me tocará votar por Luisa González. Hubo un tema en específico que Daniel Novoa intentó profundizar para achacar a Luisa González pero que no le funcionó, se lo repitió una, dos, tres veces el tema de la tabla de consumo, Luisa González no le respondía porque quería evitar la polémica y en la cuarta vez creo que ya colmaron la paciencia de Luisa y le tuvo que decir las verdades a Daniel Novoa, después de esto obviamente el señor Novoa no jodió más con esta tabla y Luisa le dijo que esta tabla no era para los niños, sino era para los adultos, ¿por qué usted cuando fue asambleísta ya que jode tanto? Esto lo digo yo como agregación, ¿por qué usted no pidió la eliminación de esta tabla? Con eso amigos Luisa lo fulminó a Daniel Novoa, ya no repitió más este tema, dejó morir y por eso es que al final de este debate Novoa salió corriendo unas breves palabras nada más y se fue. Se pudo notar en este debate la falta de experiencia de Daniel Novoa, a Luisa también le falta experiencia pero digamos que ella sabe qué es lo que hay que hacer y los temas cruciales en el país, las decisiones que hay que tomar. Novoa por su parte cuando le preguntaban va a sacar la plata que usted prometió, los 1500 millones que están en Suiza, Novoa dijo que no, que eso era el último plan. ¿Y por qué no ha hablado de los otros planes? Cuando hablaba tanto de la tabla, ¿qué medidas sustitutivas pronunció Novoa? Ninguna. Por último dijo que quería usar dos refinerías en Ecuador y a la refinería que puede ser un emblema para el país, dijo que quería construir casas en ese lugar, como que si no hubiese terreno en otros lados. Todo esto amigos fue con una sola dirección, poner nerviosa y achacar a Luisa González. Por eso Novoa perdió el debate, porque mientras intentaba achacar a Luisa González, Luisa González prefirió comunicar con el Ecuador y prueba de esto fue que cuando Novoa la jodía y le insistía con el tema de la tabla, Luisa no se centró en responderle tanto a Novoa sobre ese tema, sino en responderle a las necesidades de los ecuatorianos. Por eso dijo que los ecuatorianos con esta tabla necesitan atención médica, más no ir a la cárcel. Por eso es que en las redes sociales muchos ecuatorianos que estaban a favor de Novoa se cambiaron amigos, se han cambiado. Yo quiero ponerles a continuación un tema de la tabla que usó tanto el señor Novoa, les debo decir que efectivamente como dijo Luisa González, esto se utiliza en los países desarrollados, porque actualmente es la mejor manera de individuar a los narcotraficantes y a los consumidores y a los adictos, porque no es lo mismo amigos, no es lo mismo ninguno de estos tres que he citado. Entonces, quiero hacerles escuchar al Dr. Pedro Granja, hablando de esta tabla de consumo. Recuerda amigos, suscribirse, compartir y dejar su me gusta. Escuchemos. Insistir en que la tenencia o la posesión de drogas es un delito, nos demuestra que jamás, que nunca se han tomado la molestia de leer la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1988. En la letra A del número 4 del artículo 3 nos dice claramente que la posesión es un delito, siempre y cuando tenga como objetivo alguna de las actividades que configuran el tráfico de drogas. No puede repetir tonterías. El problema de la violencia desatada en Guayaquil no se soluciona encerrando más consumidores. Señora, señor, si usted tiene un hijo, ¿desería que termine la penitenciaría por portar 0,01 gramos de heroína? Pues eso ya ocurre en Ecuador y ocurre desde el 2015. No existe ninguna tabla. Lo que existe son catálogos de umbrales. Los umbrales son parámetros técnicos sustentados en estudios científicos que permiten distinguir entre un traficante y un consumidor, determinar el cuantum de la pena en base a dosimetría y entender que la legislación penal no puede resolver un problema de salud pública. ¿Hay umbrales en otros países? Por supuesto que sí. Veamos algunos ejemplos. Con la tenencia de cannabis. Australia, entre 15 y 50 gramos en 4 estados. Colombia, 20 gramos. España, usted puede cargar 200 gramos para un uso de 5 días. En Estados Unidos, 28,45 en California y en otros 2 estados más. Finlandia, 15 gramos. Holanda, 5 gramos. México, 5. Paraguay, 10. Portugal, la cantidad necesaria para el consumo de hasta por 10 días. Uruguay, 40 gramos mensuales. ¿Ustedes creen que en estos países se permitiría que payasos, bailarines, se pongan a hablar como si supieran de política criminal, de tabla de drogas? No existe ninguna tabla de drogas. Tenemos umbrales, los menos tolerantes de la región. Nosotros encerramos hasta las moscas por volar bajito. Encerramos a decenas y decenas de miles de jóvenes pobres cada año por tener un poco de marihuana, porque los ricos no van presos por portar cocaína. Encerramos pobres por estar atrapados en el consumo del residuo de la heroína. Los condenamos por ser miserables, por su color de piel, por no tener un apellido rimbombante. No hay tabla de drogas. Había un buen catálogo de umbrales. Y lo tiraron abajo. Aprenden a hablar con la ley en la mano. Cada vez que aparezca un idiota a hablarte de tabla de drogas, lo que tienes que hacer es sentir pena. Porque los idiotas tienen una sola función en la vida. Repetir idioteces. Y bueno, entre estas embarradas que se pegó Daniel Novoa, no solo desilusionó a sus seguidores que había conseguido en el primer debate, cuando pasó desapercibido, sino que hasta los mismos periodistas, comunicadores, activistas políticos, le están quitando el respaldo a Daniel Novoa de una forma directa e indirecta. ¿Quieres saber cómo, amigo? Veamos el siguiente comentario de Janet Inostrosa. La colorada está triste, la colorada, y dice lo siguiente. Terminado el debate, hay que volver la atención, dice ella, sobre el concurso a Contralor General del Estado. Ella menosprecia el debate como que valiera carpeta lo que se produjo en el Ecuador, este debate presidencial. Que más importante es el concurso a un Contralor General del Estado. Por favor, no estoy diciendo que esto vale carpeta. No. Pero son dos eventos y uno es más importante, pero acá lo menosprecian porque Novoa valió carpeta. Adjunto las calificaciones, antes de la recalificación y como cosa rara, dudosa e inaceptable, la página del CPCSS se cayó justo hoy. Para curarnos en salud, ya varios periodistas tenemos guardadas las 223 páginas de preguntas y respuestas correctas. Creo que esto se entiende. Ella a sus seguidores les quiere decir que no le hagan caso al debate, que vamos mejor a ver la noticia del Contralor. ¿Saben algo? A los ecuatorianos no les interesa en este momento si el Contralor es Julano o Fulano. Quieren saber más acerca de los pormenores ocurridos en el debate presidencial. Otro personaje más fue Jan Topic, quien había respaldado a Novoa, pero ahora le quitó el respaldo. Aquí se puede ver a Jan Topic y Anderson Boscan le comentó, retuiteó y con una cara de sonrisa. Esto es lo que hizo Jan Topic, miren. Porque él apoyó a Novoa y ya con esto que pudo percibir hasta él dijo, ya no hay nada que hacer, Novoa perdió a Pan. Si ven, como que Novoa, ya ustedes ya entienden lo que quiero decir. No lo puedo decir aquí porque las redes sociales son un poco raras en ocasiones, pero usted ya entiende el mensaje que quiere dar Jan Topic. Entonces no hay que decir nada más ni agregar nada. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Me gustaría ahora sí saber su opinión en la caja de comentarios. Para usted, ¿quién ganó? ¿Luisa González o el señor Daniel Novoa? Lo leo en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Saludos.